Este martes 1 de julio el presidente Salvador Sánchez Serén asistió al traspaso de mando presidencial en Panamá. Ahí fue recibido con honores por el canciller Francisco Álvarez. Y también un grupo de niños, hijos de salvadoreños residentes en ese país le dio una cálida bienvenida. Previo a la toma de posesión, el mandatario participó en la cena oficial que ofreció el presidente saliente Ricardo Martinelli a los jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la ceremonia de investidura. También se reunió para desearle éxitos en su gobierno con el nuevo presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. En su visita al país hermano, el mandatario salvadoreño tuvo un encuentro bilateral con el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, con quien conversó sobre asuntos de la relación bilateral y en especial sobre la problemática de la niñez migrante no acompañada. Sobre ese mismo tema, el gobernante conversó con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. El mandatario guatemalteco Otto Pérez Molina y la canciller de Honduras, Mireia de Corrales. La reunión fue una muestra del trabajo conjunta que realizan los gobiernos de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras para abordar la crisis humanitaria generada por el incremento de niños, niñas, adolescentes que viajan sin acompañamiento al país norteamericano.